Mi gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Y en esta oportunidad voy a reaccionar a la historia del tamal, de los tamales mexicanos. Sí, señores, y ustedes dirán, ¿y esto qué? Pues como ustedes recuerdan, yo partí la Rosca de Reyes con mi familia y allí me salió el bebecito, la representación del niño Jesús. Y bueno, ustedes saben que al que le salga el bebecito tiene que pagar los tamales. Pero yo dije, no, esperemos, esperen un momentito, déjenme aprender de la historia de los tamales. Y no solo eso, sino que uno de mis seguidores de Instagram, mi amigo Eric Delgado, a quien aprovecho esta oportunidad para mandarle un saludo muy especial, me escribe y me dice, Alexa, mira este video que hicieron sobre esta fábrica de tamal, en realidad se llama Factory Tamal, y queda en New York City. Le hicieron un video muy bonito, muy especial. Y él me dice, mira este video y ¿por qué no te parecería bien que los contactes? A ver si tú también puedes hacer un video con ellos mostrando todo el proceso del tamal y bueno, de su historia al fin de al cabo porque es mexicano, viene de Puebla. Y yo le dije, pues intentémoslo. Pues ¿cómo les parece que sí se nos dio? Entonces no solamente les voy a pagar los tamales y vamos a reaccionar de los tamales, sino que quédense muy pendientes porque muy pronto, ya estoy en proceso de edición, viene el video de los tamales. Aquí el señor que ha sido un emprendedor en la ciudad de Nueva York, él tiene ya dos locales en donde vende tamales mexicanos de diferentes tipos, así que tuve la oportunidad de entrevistarlo, hicimos tamales, charlamos un rato, hasta comí, en fin, la pasé súper bien, así que quédense muy muy pendientes de ese video y obviamente también pues vendrá el videito comiendo tamales con mi familia, porque acá lo que se dice se promete. Así que Eric, muchísimas gracias, sí se nos dio, quédense muy pendientes en el canal y por ahora pues aprendamos juntos acerca de la historia del tamal. ¡Hagámosle! Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. En México, el tamal está por todas partes, en casi cualquier esquina, de norte a sur, de este a oeste, este delicioso otojito forma parte de nuestra vida cotidiana y también de las celebraciones más especiales. El tamal es probablemente uno de los alimentos más famosos no solo en México, sino de varios países de América Latina como Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y más, aunque México es el país que más variedad tiene. Pero, ¿a todo esto? ¿De dónde vienen los tamales? Como sucede con el resto de la gastronomía mexicana, la historia de los tamales es la historia también del mestizaje, de la amalgama de legendarias tradiciones prehispánicas con la complejidad cultural de las naciones europeas. Anteriormente, les he traído videos como la origen del taco o la torta, pero tampoco podía faltar el delicioso tamal, hoy es su turno, o quizá es que ya me dio hambre. Sea como sea, Yolo Camotes tiene el delicioso placer de presentarles el día de hoy, el tamal, un clásico de más de 500 años. Tamal le quiere decir envuelto en agua, aunque no se tiene certeza de dónde ni cuándo surgió el platillo, se sabe que formaba parte integral de la gastronomía de los pueblos prehispánicos de todo el continente, como la tortilla, el tamal fue una consecuencia del dominio del maíz como cultivo base de América. Sin embargo, los tamales de nuestros antepasados eran muy distintos. Sabemos que eran más firmes y apelmazados, rellenos de vegetales como la carabaza, frijoles y chile. Gracias a las crónicas de Frague Hernandino de Sagún, sabemos también que los mexicanos comían con carne de pavo, flamenco, rana, ajolote, conejo y pescado, entre otros ingredientes. Los tamales pueden comerse en las grandes fiestas, se preparaban para festividades de agradecimientos por la fertilidad de la tierra, como ofrenda a los muertos y en algunos eventos sociales. Un dato fundamental es que la preparación de los tamales siempre era colectiva. Con la llegada de los españoles y sus ingredientes, el tamal sufriría una serie de transformaciones paulatinas que derivarían en una sorprendente diversificación. La manteca y la carne de cerdo fueron las adiciones más significativas, ya que se volvieron indispensables en la preparación de prácticamente todo tipo de tamal. El patillo cobró vida propia en cualquier región a la que llegó. Todos o muchos de nosotros tenemos presentes también las famosas tamalizas, que se pagan el 2 de febrero, Día de la Candelaria, que es una festividad católica donde se levanta al niño dios del pesebre y se le viste. ¿Pero por qué tamales? Las festividades católicas mexicanas y en muchas partes de América Latina son una amalgama de religiones y tradiciones. Antes de la llegada de los españoles, se celebraba lo que hoy es el 13 de febrero en el calendario gregoriano, el primer día del año azteca en honor a Tlaloc, Chalchiguitilgue y Quetzalcóatl. Los tamales siempre estaban presentes en las ofrendas a los dioses. Los farales franciscanos, que convirtieron a los indígenas, en numerosas ocasiones para no violentar sus tradiciones y hacer más aceptable para ellos la nueva religión, sustituían a los dioses por el niño dios, pero dejando intacto lo demás. Así que el Día de la Candelaria, los tamales son ofrendas al niño dios o a los dioses prehispánicos. Existen más de 500 recetas base de tamales en México, de las cuales surgen más de 5.000 diferentes preparaciones, según costumbres, familiares y regionales. En México, hay tantos estilos de tamales como regiones geográficas. El cariño y el arraigo que sentimos los mexicanos por este manjar se manifiesta en la gravedad de tamales que hemos creado para satisfacer a todos los gustos. Te presento algunas de ellas. En Baja California, se encuentran algunos de los tamales más exóticos del país. Además de ser tamales de atún, preparan los famosos huemes, con aceite de oliva, carne de cerdo, de pollo, aceitunas y pasas. El uso de las pasas se extiende sonora, tierra de donde vienen los natacamales, hechos con puerco, aceitunas y pasas. También están los típicos tamales dulces de frijol con pasas. En Chihuahua, son famosos los tamales de cabeza de puerco con orégano y chile colorado. Mientras tanto, en Sinaloa, preparan los llamados tamales tontos, que no contienen absolutamente nada más que la masa. En esta entidad, también se acostumbran los tamales de mariscos. En Coahuila, en la zona de la laguna, preparan algunos de los tamales más pequeños que verás en tu vida, apenas del tamaño de un pulgar. Los tamalillos son el tamal típico de Nuevo León. También están hechos de cabeza de puerco guisada con chile, ajo y cominos. En la región de la Huasteca, que abarca zonas como San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz, comen uno de los tamales más famosos de México, el Sacahuil. Este tamal gigante puede medir hasta un metro de largo y son cocidos con un agujero subterráneo como la barbacoa. Los tamales de la bufa, en honor al cerdo de un nombre, son los típicos de Zacatecas. Se preparan con cerdo, cominos y una salsa de chile ancho. En Nayarit, lo prefieren en sopa, la llamada sopa de tamales de elote. Es una especie de tamal de cazuela. En el Bajío, como en el tamal de muerto, el único que se elabora con maíz azul. También por allá, están los tamales de ceniza, llamados así porque el maíz se hierve con agua con ceniza. El Luchepo y las Corundas, son los tamales típicos de Michoacán. Los primeros son tamales dulces y los segundos llevan verduras, queso y tequesbuite. Los clásicos tamales de la Ciudad de México, se envuelven en hoja de mazorca y se preparan con salsa verde y carne de cerdo, mole o rajas con queso. También están los tamales dulces, con su característico color rosado. La capital, también es responsable de la creación de la guajolota, o torta de tamal. Cuando estés en Guerrero, no dejes de probar los tamales de frijol, cubiertos con mole verde de pipián. En Puebla, no pueden faltar los tamales de Ayocote, una especie de frijol grande. También comen los pulaches, de calabacitas, frijol y ajonjolí. Chiapas es la cuna de toda una gama de peculiares tamales, pues tamales de Cambray, por ejemplo, llevan una larga lista de ingredientes, como carne de puerco, huevo cocido, aceitunas, zanahorias y mole rojo. El tamal de Santa María, es de frijol cocido y molido, va envuelto en hojas de Santa María. En Tabasco, son indispensables los tamales de chiplín, una rica hierba de la región. Otros inconfundibles, son los chanchamitos, tamales en forma de bulto redondo. En la península de Yucatán, lo que sobra es variedad. Los famosos vaporcitos, son pequeños tamales cocinados al vapor, y rellenos de carne de cerdo pollo. El barzo de reina, también llamado dos tovicha, está relleno de chaya, pepita de calabaza y huevo duro. No podríamos dejar de mencionar el mug mi pollo, la versión yucateca del sacahuil de la Huasteca. Es importante señalar que casi el 60% de los tamales que se consumen en México son preparados en casa, es decir, no son elaborados por alguna multinacional o gran empresa que agrega alegres químicos y conservadores a este producto con el fin de maximizar el beneficio económico, no siempre en beneficio de la salud del comprador. Es decir, aun si los consumes en algún restaurante, es muy probable que alguien los prepare en casa y los vendiera al mismo restaurante. Se estima que en México se consumen cientos de millones de tamales al año, exportándose además más de 500 toneladas de este producto por año a los Estados Unidos, donde cada año crece su demanda. Quizá muchas personas se la piensen dos veces antes de consumirlos, pues consideran que no son muy benéficos para la salud por contener grasas animales y carne de cerdo, o simplemente por conservar la figura. Pues por ejemplo, 100 gramos de un tamal común aportan 153 calorías, y digamos que un tamal promedio pesa 300 gramos, entonces por cada tamal estarías consumiendo 459 calorías. Pero aunque altos en calorías, con moderación, también aportan beneficios a la salud. Son una excelente fuente de energía gracias a los carbohidratos que aportan. Para maximizar su beneficio, debes tener alguna actividad física o el tamal se convertirá en grasa. Aporta vitamina B1, esencial para el metabolismo de los carbohidratos y para aliviar problemas digestivos. Son ricos en ácido fólico, que favorece la producción de glóbulos rojos y es recomendado a las mujeres embarazadas para la correcta formación de su bebé. Además, dependiendo del producto principal con el que estén preparados, aportarán los beneficios del mismo, por ejemplo, del pollo o la res. Se recomienda no combinarlo con bebidas azucaradas, un chacurrado o atole. Sí, es un gusto delicioso, pero agregará más calorías a tu organismo. No es necesario trancarse de tamales, y si lo haces, entonces compénsalo con ejercicio para quemar esos carbohidratos extras. Entonces, invítame. La próxima vez que estés de vacaciones o quieras degustar de un delicioso platillo de buen precio, sabroso y además muy mexicano, recuerda preguntar por el tamal que se vende en tu localidad. Latinoamérica y en especial México tiene más de 500 años preparándolo, comiéndolo y agregando con cada generación un toque personal de creatividad y tradición, que a través del sabor es una de las maneras más que tiene México de hacer cultura. Un agregado más del tamal, además de todos los gastos gastronómicos y económicos que pueda darte por su manera rápida y sencilla de consumirse, muchas veces no se hace solo, pues se comparte en familia, con los amigos, los compañeros de trabajo o los seres queridos, convirtiendo este delicioso alimento en un instrumento metafísico, es decir, inmaterial, pues es en esos momentos de esa convivencia que nos acercan más como personas. Esto lo sabían nuestros ancestros y según su mitología, Chikomekoat, diosa de los mantenimientos, fue la inventora de los tamales y las tortillas y a quien correspondía dictar los ritos de comer y controlar la gula de los humanos. No sabemos si el tamal vino de algún dios o ente superior, pero sí podemos afirmar que su sabor simplemente es divino. Buen provecho. Gracias por tomarse su elioso tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba en señal de aprobación. Compartan algunos tamales con sus amigos o seres queridos, así como esta historia. Suscríbanse si aún no lo han hecho y verifiquen que la campanita para recibir notificaciones esté activada. También, no olviden echarle un vistazo a mis redes sociales, así como la nueva página web yolocomartes.com. Pues todo esto, y a pesar de las censuras, yo continuaré trayéndoles las historias poco conocidas de México y los bellísimos países de la vida hispana con los que tenemos un origen en común. Muchísimas gracias. Definitivamente, su historia se remonta a, como lo mencionan ahí, desde tiempos ancestrales y el título del video dice, hace más de 500 años. Sin duda alguna, el maíz, que es de una, pues el principal ingrediente, ha sido parte, pues, de la alimentación de nosotros en generaciones. Entonces, no solo me quedo sorprendida de, pues, el tiempo de antigüedad y que incluso mencionaban que venía de los dioses, sino de la diversidad y la cantidad de maneras diversas que se pueden preparar con todos esos rellenos. La verdad es que me queda así como, ¡guau! Necesito probar ahí unos algoritmos que dijeron ahí, ¡uy no, qué rico! Pues, muy interesante, muy chévere conocer un poquito más de esto. Por mi lado, déjenme contarles que yo justamente nací en Santander y hasta donde yo sé, Santander es la única zona en la que hacemos y consumimos algo que es muy similar que nosotros le llamamos envuelto. Justamente él al comienzo del video dice que el origen de la palabra era envuelto y es que así es como le llamamos. A lo que ustedes de pronto en México o en otros países le llaman tamal, nosotros le llamamos envuelto de maíz. Y vean ustedes qué casualidad que hasta donde yo sé, solamente en Santander que es donde nosotros nacimos, también lo hacemos. Así que, sí lo había probado, pero no con todos esos rellenos pues que sí son característicos de México. Incluso recuerdo yo estar pequeña y ver a mi abuelita con el molino que era el que era a mano justamente ahí dándole al maíz y ellos pues hacen, realmente nunca lo hice con ella, miren qué curioso, pero sé que mi abuela, la mamá de ella, o sea que viene por generaciones también este tema del envuelto y ellos los lo preparan también, lo envuelven, lo hacen todo. Entonces sí lo recuerdo, lo recuerdo de mi niñez desde siempre, entonces bien interesante eso, pero les cuento que en Colombia lo que ustedes le llaman tamal, para nosotros el tamal es diferente, es el que está en hoja verde, aunque también vi que estos están aquí envueltos en hoja verde, pero que está relleno con algo diferente que no es necesariamente maíz, sino que es como un arroz, un arroz húmedo que puede tener también papa, puede tener carne cerdo o pollo y es el que le llamamos el famoso tamal tolimense, entonces como su nombre lo indica es del Tolima, entonces como para que ahí vayan ustedes haciendo esas conexiones y esas similitudes o diferencias de pues lo que al fin y al cabo pues mi país, que es lo que conozco, ¿no? Entonces muy interesante, la verdad es que me quedé súper súper sorprendida de todos los tipos de tamales mexicanos que existen, creo que no me va a alcanzar el tiempo para poder probarlos, cuando vaya a México ya iré diciendo bueno aquí cuál es el tamal famoso el que tengo que comer, pero con todas las cosas que voy a comer ya ni sé si me va a quedar bien voy a comer tamal, pero por ahora me encanta saber más de este tema, más de la historia, de lo que significa, lo que finalmente representa que es compartir en familia, comerse algo rico y pues recordar esos momentos que al fin y al cabo son las cosas importantes de la vida porque pues a eso vinimos, a comer, no mentiras, a compartir en familia que es lo más importante, así que amigos ya saben quédense muy pendientes porque ya prontito va a salir este video que está muy interesante en el que voy a Factory Tamal aquí en Nueva York, un mexicano emprendiendo, hasta me dejaron hacer tamales así que yo ya puedo decir es que yo ya los hice, la que me dio lo armó y dijo que ya había hecho, la que se da el crédito, no mentiras, pero no se lo vayan a perder así que en eso quedamos, ya saben y también obviamente el de mi familia que también viene comiendo con los tamalitos con mi familia porque lo que digo cumplo y también voy a hacer una reacción acerca de la celebración de las candelarias porque yo dije bueno pero y entonces ¿qué? aquí porque es que celebran esto y que ahora que viene o qué entonces también quédense pendientes para que todos aprendamos y conozcamos de esa celebración de las candelarias eso ha sido todo por esta oportunidad amigos espero que ustedes hayan disfrutado de este video y hayamos aprendido juntos recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la camponita para que no se pierdan ningún video ya saben de hacer una pasadita por allá a mis redes sociales a mi Instagram a mi TikTok y a mi Facebook para que estemos así como en un contacto más cercano ustedes ya conocen mi frase mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en la próxima chaito 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 Gracias.